¡Oh! ¡Pequeque! ¡Para tú! Cuando en la vida se siente unidad Porque se brinda mi sangre que me da Deja, me tiro tu mano Me hecha o palo de mi hermano Y me da de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te brinde un amigo En ese momento Cuando en tu mano Me hecha o palo de mi hermano Cuando en el alma se siente un herida Porque se pierde sangre querida Sangre nueva, indefrutible Te voy a dar un consejo Echa adelante conmigo Sangre nueva, indefrutible Yo no te moriré de super fan Me dio el guano Y ya verás Sangre nueva, indefrutible Oye, el muleto se revela En Andy Rosario con sangre nueva Sangre nueva, indefrutible Aco vacilando Aco vacilando Con Andy Rosario al lado Y yo cantando Y todo el mundo rubiendo Sangre nueva, indefrutible Que yo, yo, yo Yo traigo saoto Pa' que se vuelvan locos Pa' que vean que aquí hay un postre Sangre nueva, indefrutible Oye, mull 문 nowarsало Za Toro Interrutible Toro Fo Fo Qu 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 Qu… Aprenda Pe Música Indescrutible A la rama viene por la carretera Indescrutible Es que aquí nadie se puede quitar Indescrutible Salsa o la salsa buena Ay, cámara Indescrutible Es que salsa para los goces cuando quieras Indescrutible La melanza, esto es a otro para morena Indescrutible Bala, saca la bala, pa' que tú veas Indescrutible 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 Música Jicamo Mayor de Ponce Willy Príncipe Jicamo Mayor Música Música